Buenas noches, compañeras, compañeros. Buenas noches. Es un poco difícil en estas condiciones, pero espero que nos podamos escuchar y que podamos dar un buen razonamiento en los términos de esta minuta. Esta no era la minuta original, no era nuestra minuta. El gobierno presentaba una propuesta acotada sobre todos los temas. ¿Qué es lo que tenemos de relevante aquí a partir de las propuestas del sindicato? En primer lugar, y en ese orden, es darle continuidad a esta mesa, ESME, Secretaría de Gobernación, durante todo este periodo de transición, a efecto de asentarlo como un tema obligado de política de gobierno para la próxima administración. No es cualquier cosa, es la garantía de que haya un cauce viable para alcanzar la solución que estamos buscando. A eso se refiere cuando se habla de que vamos a sesionar continuamente. En segundo lugar, creo que se apreció, se mantiene la coadyuvancia del gobierno del Distrito Federal. Esto despertó muchas especulaciones, no las voy a alimentar con algún comentario, pero sí es relevante señalar que en el marco de esta minuta y con la presencia del gobierno del Distrito Federal, se restablece el compromiso de coadyuvancia, que será ampliado en los próximos días, una vez que el Congreso de la Unión, en sus dos cámaras, ha votado sendos puntos de acuerdo, exigiendo el cauce pacífico, democrático y legal para alcanzar una solución en la mesa de gobernación. En tercer lugar, hay un tema que se había comentado, pero que no había quedado asentado, que es la propuesta del gobierno federal, pero fundamentalmente el hecho de no condicionar la propuesta del gobierno a lo que antes era casi una garantía para poder operarla, que era obligadamente liquidarnos y obligadamente renunciar a los juicios de amparo y a las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas. No voy a juzgar en este momento la calidad o las características de esta propuesta. Lo cierto es que esta propuesta será motivo de análisis, discusión y una toma de decisión por parte de nuestro sindicato, primero en una plenaria de la Comisión de Trabajo y de manera inmediata a través de una Asamblea General. Ahí vamos a entrar en materia, pero es relevante subrayar, porque está ya por escrito, que esa propuesta no está condicionada a la liquidación de ninguno de nosotros y menos aún a renunciar a todo el proceso que hemos venido defendiendo, tanto en la demanda como en el amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Finalmente hay un tema que particularmente nos interesa a todos, que es establecer la garantía para continuar aplicando y resolviendo en términos de los derechos y prerrogativas del grupo de jubilados, conforme a las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Y lo remarco en los términos de la cláusula primera, de la cláusula uno, del contrato colectivo de trabajo, que habla de la representación del sindicato para abordar todos los asuntos colectivos e individuales que tengan que ver con derechos y prerrogativas del grupo de jubilados, con la representación debidamente acreditada del sindicato a través de su comité central. Eso a la letra, tal como lo establece la cláusula uno de nuestro contrato, está planteado aquí, en el inciso D, que aborda el tema de estos derechos que seguimos resolviendo frente a las autoridades, en este caso, del SAI. Por supuesto, hay cuestiones que pueden verse de manera más particular. Hay algunos asuntos que no están planteados aquí en la minuta, como es el asunto de la intención de negarnos el amparo en el tribunal colegiado, pero en mis comentarios me estoy reduciendo a los términos de lo que nosotros impulsamos y colocamos en esta minuta que permita encauzar la solución del conflicto del sindicato sin caer en las provocaciones que a todas luces nos están montando. Estos son los elementos. Yo cumplo con la parte que hace al análisis, que juzgamos positivo en términos del interés del sindicato. Gracias. 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 Gracias.